Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez a mi canal, a la sección de búsquedas de familiares biológicos tanto de hijos como hijas y madres, padres, hermanos. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Pablo. Pablo es madrileño, ahora explicará. Buenos días, Pablo. Buenos días, Enrique. Bueno, Pablo está buscando a su familia biológica, a su madre, a su padre y bueno, dinos, Pablo, dónde naciste y la fecha de tu nacimiento. A ver, yo nací en Madrid, en la clínica San Ramón, el 20 de mayo de 1981. Mi médico fue Eduardo Vela, Vela, y bueno, mi madre biológica parece ser que estuvo, vamos, en la ciencia de los molinos, que de hecho tengo factura de, bueno, de ese tiempo. Y bueno, al día siguiente, cuando nací, el día 21, me adoptaron y bueno, según le dijo mi madre adoptiva, Enrique Vela, Eduardo Vela, le dijo precisamente que era una cría de 15 años, de un pueblo de Córdoba y que estaba sola. Según estuve hablando yo con Inés y otro con gente de San Ramón, me dijeron que sea el típico discurso o excusa que ponía siempre. Ya. Las únicas certezas que tienes, Pablo, es, bueno, tu partida literal de nacimiento, te pregunto, sí que consta la adopción o como Inés Madrigal, costas como hijo biológico falso. O costado. Costado como adopción, pero aparece un apellido falso que a mí una cosa me chocaron, que de hecho me ponen Gutiérrez, lo tengo por ahí, Gutiérrez no sé cuánto, que además que era, vamos, que yo me quede flipado porque no es mi apellido, vamos, es, vamos, y cómo pueden apuntarme con un apellido que no es el mío, o que por lo menos, si mi madre es medio a luz, pues, vamos, es normal de que no lo, vamos, que no lo sepa, que no, que no esté el apellido, pero vamos, que me pongan de apellido Gutiérrez Jiménez, o sea, me dio también que pensar, me, vamos, que me hizo, pues, extrañarme de muchas cosas, malo apareció. Pablo, explicar muy brevemente, bueno, tu caso es claro, 20 de mayo de 1981, clínica de San Ramón Eduardo Vela, y el tema que dice estos apellidos, bueno, te explico, hasta 1999 la madre biológica tenía derecho a ocultarse, esto lo he explicado muchas veces, entonces, para poder ser inscrito una persona en el registro civil, tiene que tener apellidos, ¿no? Entonces, la ley permitía, esto aunque es muy mosqueante, a mí también me pusieron Pérez Sánchez, por ejemplo, es muy mosqueante, pero ponen apellidos ficticios solo a los efectos de identificación, es decir, a ti no te podían haber inscrito en el registro civil solo con Pablo XY, por ejemplo, o Pablo sin apellidos, entonces los apellidos los pone el propio registrador, y bueno, eso es una cosa que estaba permitida legalmente. Lo que está claro es que consta la adopción en tu partida letral de nacimiento, consta supuestamente como madre desconocida, pero el gran problema que tenemos los adoptados como tú Pablo, y más en San Ramón, conociendo al difunto Eduardo Vela, es pues que la voluntad de la madre de entregarnos es muy dudosa, y más estás diciendo, un dato muy importante, porque aquí lo que tratamos es de ayudar a Pablo, recordar, 20 de mayo del 81, clínica de San Ramón, y muy importante, tu madre supuestamente era menor de edad, tenía 15 años, y estuvo, sí que tienes la factura de un hostal o de una residencia, repítelo. Sí, sí, tengo la factura de la residencia de Los Molinos, que a mí también me extrañó luego cuando más adelante estuve mirando el tema del dinero, pues me parecía un poco elevada. También, preguntando a Inés, preguntando a un montón de gente de este caso, las personas que me hicieron la partida de nacimiento, están implicadas en el tema este hace tiempo, tanto Luis, no me acuerdo el apellido, como el secretario también está metido. La asociación para la adopción también estaba metida en este tema, y bueno, son muchas cosas que a mí también me hacían dudar, y bueno. Sí, cuando naces en una residencia o en un hospital, como se ha demostrado que Eduardo Vela falsificaba abiertamente el caso de Inés Madrigal, la primera condena que se libró por prescripción, y luego lo ha librado su fallecimiento, evidentemente, ¿no? Por desgracia, no deseo la muerte a nadie. Pero está claro que los que nacéis en San Ramón tenéis mucho que sospechar sobre la legalidad de vuestra adopción, indudablemente. El tuyo no es el caso de mi buena amiga Inés Madrigal, que está inscrita como hija falsa, pero sinceramente hace todo mucho dudar de que esa chica o niña de 15 años, pues evidentemente no te entregaría porque quiso, es muy difícil suponerlo, y más siendo de la clínica de San Ramón en la que había falsificaciones y coacciones, y está claro, ¿no? Para buscar, ¿tienes hecho el ADN americano en MyEditash? Sí, tengo el ADN y tengo también un segundo, que me están llamando por la puerta. Ahora vengo. Bien, estamos aquí otra vez. Ha habido un pequeño lapsus porque, lógicamente, en este periodo de cuarentena o de lo que se llame, Pablo está solo en casa y tiene que atender que le han llamado. Dime, Pablo, estabas diciendo que tenías hecho el ADN. Sí. Tanto el americano en MyEditash como en España. Sí. En España también lo tengo. Me lo hice en Murcia. Me lo hice a raíz precisamente de que parece ser... Había una señora que tenía dudas, digamos, de que podía ser su hijo. Creía que podía ser tu madre, ¿no? Creía que podía ser tu madre. Sí. Y, de hecho, me lo hice en genómica. En Murcia y, bueno, y ya está. Y luego, tiempo más tarde, vamos, hace Navidad de este año, entre que había gente... Yo he estado dudando porque había visto los encuentros y, bueno, había... Ine me comentó que me lo hiciera. Y luego, pues, había una señora que también me... que se llama Severina, que fue la que, digamos, más me animó. Y yo tenía mis dudas. Y al final me lo hice y encontré una pista de un primo segundo mío de segunda generación. Y, más o menos... Ahí... Me dijo que en el lado de ese de la familia no tenía ya relación ya, pero, más o menos, algo es una piedra. Está bien, está bien. Está bien. Encontré un primo segundo de segunda generación. Aunque sea de segunda generación, está bien. Aquí, hacer un llamamiento, el ADN americano, yo también me lo he hecho. En... No me interesa en mí. O en mayoritario se puede hacer. Hay otras casas. Y viene bien para ayudar. Vamos a sintetizar porque estos vídeos, ya te lo he dicho Pablo, tienen que ser cortos porque es para que la gente lo diga rápidamente. Y si pueden. Quedaros con la cara de nuestro amigo Pablo. Tiene hecho el ADN español para comparar y el ADN americano. Eh... Nació el 20 de mayo de 1981 en San Ramón, en Madrid. Eh... Y su adopción consta como adopción supuestamente legal. Es decir, consta como adoptado, no como el falso. Su madre tiene alguna pista, esto no podemos certificarlo, que fuese una chica, una niña de 15 años y que estuvo antes en una residencia. ¿Cómo se llama? Recuérdamelo. Eh... Los Molinos. Los Molinos. Eh... Asilada allí, tiene la factura. Con lo cual, si tenéis algún dato, si os resulta familiar la cara de Pablo, la fecha, pues ya sabéis, os ponéis en contacto con los teléfonos que aparecen aquí. Y bueno, Pablo, desearte mucha suerte. Vamos a hacer que estos vídeos circulen mucho por todas las redes sociales, por el canal. Y bueno, la verdad es que los que habéis nacido en San Ramón, ya lo hemos dicho por desgracia, la única forma de encontrar, de momento, parece ser que Eduardo Vela se ha llevado el secreto de los archivos a la tumba. Y bueno, pues ADN, redes sociales, entrevistas en televisión, que sé que también han salido en medios ya. Y desearte mucha suerte, Pablo. Si quieres dar un breve mensaje a la que pudiese... Sí, bueno, yo primero darte a ti la gracia por esta oportunidad. Y aparte, la gracia que tanto Inés como tú sois un punto de referencia para lo que estamos buscando durante años. Y bueno, y eso. Nací en Madrid, en San Ramón, y que busco a mi familia biológica. Madre o padre biológico, lo que sea. Todos comprendemos el sentimiento de Pablo. Yo te comprendo mucho. También estoy buscando, ¿sabes? Y bueno, mi historia es conocida. Te deseo mucha suerte, Pablo. Vamos a hacer correr este vídeo para ver si puedes encontrar. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Everybody. Muy bien, soy un gran chamo.